De allí, bueno, todos los compañeros, compatriotas, indígenas y la delincuencia organizada que se levante en torno a estos campamentos, también desalojados de allí aproximadamente 1.184 personas desalojadas de esos campamentos y 35 personas detenidas por contrabando de combustible. Agregó que se desmantelaron siete campamentos de minería ilegal gracias a operaciones de la aviación, de la Guardia Nacional Bolivariana y de las Fuerzas Especiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Excelente trabajo de nuestra Fuerza Armada en pro y en beneficio de todo el pueblo venezolano. www.btv.gov.v de página web, arroba a btb.cándalocho en nuestra cuenta en las redes sociales donde invitamos a que escriban etiquetas que se posicionan a través de las redes sociales. La primera numeral del pueblo de Chávez no se arrodille, la ven en pantalla y la segunda etiqueta numeral...